Bueno, un día gris. Nos tocó un día gris. ¿Dónde es que estamos, mi amor, en este lugar? Feitian Mountain. Feitian. Montaña, Feitian. Ahí está. Absolutamente nadie. Estos lugares en feriados están llenos. Y bueno, estamos un martes de día de semana. No son vacaciones. Y bueno, mejor todo el lugar para nosotros. La Hora. ¡Gracias! 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 Y todo lo que es esto Hay templos Paseos en bote Puedo hacer caminata por la montaña Se cayó Eloy Arriba Casi se mata Este... Vamos a hacer un paseo en raft Raft es balsa, no sé cómo se dice Bueno Esos troncos que van por el agua Acá pueden ver En realidad todas las montañas de piedra Está todo erosionado por el agua Y allá arriba hay un templo Hacia arriba Vamos a caminar un poquito ¿Qué pasó? ¿Tenés julepe? Bueno Quizás no se aprecia en el video Pero... Esto es alto Tengo miedo Tengo miedo Le dice Y él le dice No tengas miedo En chino, ¿no? Che, está lloviendo, ¿eh? Bueno, lloviznando Aquí mismo Aquí también ¡Suscríbete! 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 Bueno, la modernidad llegó a las balsas, tienen baterías de litio. ¡Suscríbete! 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 Estoy grabando acá, ¿por qué? Porque en la montaña de piedra hay esas cuevas. Ahí van a ver un ataúd. Hay gente enterrada. ¡Mami! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡97年! ¡Bien! ¡Suscríbete!